Hola 7 con 54 minutos 7.54 vamos a la línea telefónica está en ella el licenciado Juan Antonio Ferrer que es el secretario del ayuntamiento de centro vamos a actualizar información vamos a checar cuál es la novedad relacionada con el desabasto de agua ya vimos a conocer la vuelta de estas dos plantas potabilizadoras que ya hay agua en algunas colonias aunque falta presión ya también dimos a conocer los trabajos que están realizando Juan Antonio como estas muy buenos días buenos días Chuy gracias por tu amable atención si oye Juan pues preguntarte ya echaron a andar estas potabilizadoras afortunadamente ya están funcionando ya empieza a caer agua en algunos lugares pero la presión no se normaliza en cuánto tiempo se va a normalizar la presión donde ya están funcionando las plantas mira las plantas ya están funcionando al 90% tenemos por ejemplo el circuito del centro en 1.7 kilogramos el circuito del periférico en 2.7 y el circuito tabasco 2000 en 2.7 quiere decir que ya estamos arriba con la presión en algunos lugares altos el agua empezará a llegar ya por la tarde en la noche porque acuérdate Chuy que todo el mundo cuando empieza a salir el agua los que están en primer lugar empiezan a abrir las llaves para llenar lo que en este caso tengan cisterna y entonces eso hace que los que estamos al último nos llegue el agua después lo que estamos pidiendo aquí a la ciudadanía es que tengan paciencia la planta potabilizadora Villermosa está al 100% estamos ya con todas las bombas prendidas la hemos ido metiendo gradualmente ya prendimos todas las bombas que están a cargo del sistema de agua y saneamiento del SAS y hemos hecho un trabajo coordinado con agua, con CEAS, con la Secretaría de Marina y entonces mira, estamos al 100% en cuanto a las plantas ya que habíamos preparado entonces, ¿todas las plantas están funcionando ya? no, mira, estoy hablando de la planta de Villermosa que tiene la captación 1 y 2 estoy hablando de la planta Gaviota Norte la que tú te referías hace unos momentos Chuy que tiene que ver con Pueblo Nuevo y Parrilla estamos trabajando de tal forma que hoy por la tarde noche vamos a echar a andar Chuy vamos a echar a andar con el apoyo de los técnicos ya seguimos trabajando ahí ya teníamos aislada ayer con las instrucciones que dio el señor gobernador don Arturo Núñez y el presidente municipal se aislaron también esas captaciones y eso dio como resultado que atraparamos el hidrocarburo que estaba de manifiesto en el río y una vez que lo atrapamos también lo extrajimos o sea, para eso usamos un cordón oleofílico y barreras de polipropileno y entonces con la ayuda de trabajadores al servicio de Pemex se hizo toda esta extracción y seguimos trabajando Chuy entonces nosotros esperamos que hoy por la tarde noche ya echemos a volar la planta de parrilla y Pueblo Nuevo las dos faltan parrilla, Pueblo Nuevo ¿y falta alguna otra? no, ninguna otra esas eran las dos que faltaran si, las otras que están en Atlán y Chilapilla que es hacia Centra no se vieron afectadas porque también se hizo este tipo de trabajo que fue, podríamos decir, como medida preventiva para que aisláramos las captaciones y entonces no se formara un vórtice mira, un vórtice es una cuestión de remolinos si, ayer no los explicaban si, hubiéramos jalado con la bomba y entonces hubiera dispersado los sólidos del hidrocarburo y hubiera elevado gases y eso pero lo que hicimos fue una forma preventiva que dio resultado y por eso estamos anunciando que ayer a las 11, 12 de la noche ya estábamos prendiendo la planta Villahermosa a todo lo que da estábamos prendiendo la planta Gaviota oye Juan, este habló Rocío Álvarez Hernández que llegó ayer a ver, que en el fraccionamiento de tulipanes llegó a las 12 de la noche el agua potable pregúntese, no hay problema que si se puede usar el agua por supuesto que sí, ¿verdad? claro, por supuesto mira, el agua potable lleva un tratamiento preciso de potabilización y por lo mismo se puede usar es para eso es un agua potable, Chuy Escolástica Colorado Sánchez dice que en la colonia Casablanca por el Arenal y hay agua pero no tiene presión solo las personas que tienen bomba pueden almacenar pide que llenen el depósito de agua del parque de la zona para que quienes no tienen bomba puedan llenar cubetas también dice que aquí en centro hubo suspensión de clases pero no pasa pero no pero ¿qué pasa con los universitarios que estudian en municipios? piden los apoyes los apoyen con las faltas bueno en este caso lo que nos interesa a nosotros por cuestiones obvias es lo que ella trata acerca de la petición de que llenen el depósito de agua del parque de la zona para que puedan llenar cubetas ok mira este vamos a ir normalizando el servicio cada hora estamos haciendo prueba de la salida de la planta con los químicos y le estamos enviando las muestras al laboratorio y entonces hasta ahorita lo que hemos mostrado hasta las 7 de la mañana Chuy estamos en un rango normal bien aceptable por la norma oficial mexicana y vamos a seguir trabajando y también te quisiera comentar que los trabajadores del SAS mientras parábamos las bombas de manera preventiva como lo he ratificado también hicimos una interconexión de secciones aquí en periférico por Plaza Sendero ahí estábamos perdiendo agua Chuy y entonces eso va a mejorar ahí en todo el sector de Asunción Castellanos el agua y otra reparación que hicimos mayor pero que no se sintió porque ayer estaba suspendido la planta Villahermosa fue la que está en paseo de la sierra con calle 7 era un tubo de 24 pulgadas y seccionamos dos metros que estaban ya averiados y ya quedó también ayer a las 9 de la noche quedamos al 100 con esas dos reparaciones y entonces son cosas que teníamos que haber hecho y haber suspendido el suministro de agua por paro de planta potabilizadora pero que aprovechando esta situación la pudimos hacer ayer con el personal de SAS y pues estamos al 100 Chuy muy bien pues Juan te agradezco mucho que has aceptado la llamada y estaremos pendientes de cualquier novedad muchas gracias a los medios de comunicación a las empresas que han estado otorgándonos en préstamos pipas a la Conagua al FEAS a protección civil del estado a protección civil municipal a servicios municipales a obras públicas y quería yo decirte algo Chuy vamos a seguir atendiendo con pipas los hospitales estamos llamándole a cada director de hospital desde muy temprano para decirle que si requieren agua nosotros sortimos agua y también a las familias que requieran agua le vamos a otorgar agua entonces también que no le entreguen dinero a la mano de nadie o sea nadie puede cobrar un solo peso por el agua que los denuncien que los denuncien que los denuncien Chuy las pipas tienen teléfonos ahí que los denuncien y vamos a actuar porque no también les van a también les van a enviar pipas a los del poblado Francisco J. Santa María que ayer estamos enviando ya para allá Chuy desde las 6 de la mañana esperamos nosotros que ya esté llegando por allá la pipa y entonces todo lo que es el sector parrilla todo lo que es Pueblo Nuevo vamos a enviar pipas en las colonias Villahermosa que tenemos ya programados viajes que salieron hoy en la mañana fue Valle Verde que es en Asuncio Castellano 18 de Marzo Guadalupe Borja y La Delicia ahí son partes altas de la ciudad y sabemos que en la red son los últimos que empiezan a tener agua entonces estamos adelantándonos a eso y estamos enviando las pipas para allá de nuevo cuenta muchas gracias Juan Antonio saludos el secretario del ayuntamiento de centro